En atención a una denuncia, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública localizaron a dos hombres víctimas de tentativa de extorsión telefónica en el municipio de Zacapu. Elementos de la Policía Michoacán fueron alertados sobre la ausencia de los agraviados de 73 y 46 años de edad, respectivamente, por lo que de manera inmediata implementaron un dispositivo de búsqueda en diferentes puntos de la demarcación. Fue en un hotel ubicado en la población en mención que el personal policial localizó a los afectados, sitio donde se encontraban resguardados tras recibir llamadas de amenaza. Una vez realizadas las actuaciones respectivas, las víctimas fueron aseguradas y entregadas a sus familiares, dando aviso a las autoridades correspondientes. La Secretaría de Seguridad Pública hizo un exhorto a la población a denunciar al número 911 cualquier actividad ilícita. Informo para el 113 Javier Magaña